Tal vez el tiempo de tu mente escapó Más de mil paredes limitaron tu lugar Pero nunca la conciencia sola te dejó Y fue tanta la espera y muy duro El sabor de tu oscuro pasado Esa gran, gran ficción El final es el comienzo de aquello Que te intrigó Ella se sintió muy mal Esa pena va a costar Saca hablar de su lugar Sin pensar se fue a la fiesta Sin ayudar, sin protesta Ella quiso saltar Nadie sabe, nadie sabe dónde estará Y la noche entera la fue a atrapar Por todas sus cosas un viaje emprendió A un lugar desconocido y ya partió Más de mil kilómetros viajó Sin preguntar ninguna dirección Quiso escapar de la vida de cristal Y probar todo lo irreal Algo me dice que de tanto buscar Ella encontró su propio lugar Ella encontró su propio lugar Y ellos saben, ya lo saben, no volverán Es una larga espera Pero no volverán Y la noche entera la fue a encarar Y la noche entera la fue a encarar Y aunque parezca raro Pude mostrar que contar números no da felicidad Aprendió a saberse escuchar Pero no puede dejar su pasado atrás No Aprendió a saberse escuchar Pero no puede dejar su pasado atrás Aprendió a saberse escuchar Ella vive toda su vida Condenada por recuerdos de sus días Ella vive toda su vida Condenada por recuerdos de sus días Ella vive toda su vida Condenada por la mierda de sus días Ella vive toda su vida Condenada por la mierda de sus días Condenada por recuerdos de sus días Ella vive toda su vida